Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo directito más de Mario Maker 2. Muy buenas noches familia, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Comenzamos, estamos ready ya para un nuevo directo empezando un poquito tarde como siempre. Hola Mario, Eric, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Bienvenido, Gabo, el number 3. Gabo Iker, muy buenas. Tengo problemitas ahí con una de las barritas de los likes. Pero bueno, ahí está. Hola Gabi, muy buenas. Junior Montoya, Quepepe, Gera Cisneros, saludos, saludotes. Mario Daniel Mamaca, también muy buenas. Hello there. Hello there, hello there, hello there. No están las alertas todavía, qué extraño, si estaban funcionando bien gente. Hello there. Ahí están, ahí están. Bien, Rodolfo Flores Castro. Gracias por ese hello there y bienvenido. Tengo una barrita de likes que se va llenando ahí bien bonito, pero estoy viendo que no está funcionando bien. Supone que esa barra debe estar en cero. La barrita de los likes. Hello there. No se imaginan el trabajo que cuesta estar configurando todas esas cosas. Y que falle en directo, qué feo, qué feo, la verdad. Hello there. Pero bienvenidos, bienvenidos familia a un nuevo directito. He estado prácticamente, como le digo, depelándome. Me he estado depelando. Me acosté como a las dos de la madrugada configurando esas cosas, esas barritas, esas pantallas. Para que el directo se vea bien bonito, gente. Para que el directo se vea precioso. Oh, miren, ya creo que ya la arreglé, ya la arreglé. Ya estamos, ya estamos. Familia, bienvenido a todos los que vienen llegando. José, Saúl Palacios, muy buenas. Junior Montoya, gracias por ese like. Menos mal que volviste. Así no, Toxic, no. Ya, Tony Juan, ve. Tante quieto, tante quieto. No, Tony Juan, deja de estar molestando al Toxic. Creo que, bueno, ya a tiempo no lo veo, eh. Roberto Treviño, saludos. Saludos y bienvenidos. Ajo Suez Soriano, hola, bro. Día sin verte, estamos de regreso. José Alvarado, saludote. Saludote, un abrazo. Super hello to Xavi. Eh, como cosa rara, hoy la Wendylandia me compró sushi, bro. Sushi, nunca he probado eso, eh. Ni creo que lo he probado. Eh, Jorko Inglisman, saludos debajo el agua. Eh, es cierto, ¿no? Está lloviendo recio. Está lloviendo recio por mis Honduras. ¿Quién lleva 3,224 días? ¿Quién es ese? ¿Quién es? Sigue a Marcos. ¿Onta? ¿Jose? ¿No es José? No, José lleva 972, Saúl. Eh, eso está malo, eh. ¿Quién es? Mentira, mentira, falso, falso. Hola Xavi, bienvenido, bienvenido. Eso es mentira, falso. No le crean, no le crean. Bueno, gente, estamos aquí para, como siempre, disfrutar un beautiful day, Alfonso Salcedo, gracias Alfonso. Y ya estamos listo, ¿no? Y ya estamos listos, aquí, ready. Miren qué bonito, se ve bonito, ¿no? El streaming ahora. Eric Hacker, Hacker, Hacker. Kelvin envió mil estrellas. Mándelas, pues, mándelas. ¡Cuerudo! Mándelas. ¿Se ve bonito el streaming? Sí o qué. Miren qué bonita las barras hay al fondo, al otro lado, allá. 23 de 200 likes que nos proponemos como meta. 19 colaboradores de 30 que queremos tener. Y aquí en medio, miren el nombre bonito de la persona que compartió, del último like, del último follower. Y arriba ya tenemos la barra de estrellitas que hay que llenarlas temescentes. Si no se puede, no problem, eh. Pero si se puede, manden esas estrellas. Serán bien recibidas, bien recibidas. Y bien gastadas, por supuesto, porque estamos armándolos de nuevo en el streaming. Tengo que cambiar este micrófono. Está bonito. No me gusta porque se apaga cada rato. Se apaga. Creo que cuando hablo le cae un salivazo, ¿no? Qué feo se ve eso. Y se apaga, gente. Y se apaga. Oh my God. Los mocos, los mocos. Llegando Eduardo Kuhn. Bienvenido. Saludos a Astrid también, que está por ahí. Alex Francisco. Let's go. Espérate, voy a calentar al... Voy a calentar primero, gente. Ya no tengo... Ya no tengo quejas del chat. Ya lo veo bien bonito. Hoy me fui a comprar un monitor. Adivínenme. Adivínenme. ¿Qué me costó un monitor aquí? Es como de 24 pulgadas. Es HD. Pantalla plana. Es LED. Oh my God. Las cosas del primer mundo. No me van a creer cuánto me costó, gente. Pongan una cifra, más o menos. A ver quién anda más cerca. ¿Cuánto creen que me costó un monitor LED usado? Monitor LED. Pantalla plana. 24 pulgadas. La calidad de imagen preciosa. 80... 800 dólares. No, 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 no. Bro, estás tomando Monster. No, no, no. Unas Monster. Estoy tomando una Monster. Una Monster. Yo para la cerveza soy... No, 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 no. No cuajo, no cuajo. 80 dólares, no. 30 dólares, no. No me costó 30 dólares. No me costó 80 dólares, ni 800. 2000 pesos, tampoco. Si pudiera mover la cámara y mostrárselo, porque es un monitor precioso. Se los enseñaría, pero la cámara se puede desconectar y ahí valemos queso. ¿Saben cuánto me costó ese monitor, gente? Casi rodo. Me costó 10 dólares, me. Un monitor de segunda. 24 pulgadas LED. Marca Acer. Alex, Alex pegó, men. Sí, me costó 10 dólares. No, 7000 seguramente me cuesta en Honduras, men. No, 10 dólares. Las cosas del primer mundo, men. Las cosas del primer mundo que uno se encuentra. ¡Qué increíble! Aún así, no me gusta aquí, eh. No me gusta aquí, señor Paul. Pero sí, qué cosas, qué cosas, eh. 10 dólares. Vamos, Marcos. Es la mera riata. ¡Leonardo Han! ¡Thank you! Hola, Davey. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Me la compré en una tienda aquí, famosísima, que vende cosas así de segunda. Se llama Goodwill. Barato, baratos. Porque ya andaba cotizando uno desde ya ratos, porque me hacía falta para leer el chat. Yaditas andaba cotizando uno. Me metí ahí al Marketplace y solo encontraba de 50, 60. Y yo digo, está bien, lo voy a comprar el domingo. El domingo lo compro. Y pues en eso, pues fuimos ahí a una tienda de segunda. Andábamos buscando otras cositas. 10 dólares el monitor, men. Yo salí feliz de ahí. Hola, Carlos. Bienvenido a Honduras. Hasta te morís por no terminar de pagar el usado. No, en Honduras cuesta uno de los que ponen la gallina. Para comprarse una cosita, men. Hay que pensárselo, eh. Hay que pensárselo. Bueno, tengo aquí para comer la semana en el trabajo. Y tengo aquí para comprar un monitor. Y así, así sucesivamente. ¿Comemos esta semana o compramos el monitor? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Checo, saludos, Checo. Mucho éxito desde la Comarca Lagunera. Bienvenido a César Alvarado. Saludos. Saludote. No, yo en Honduras estaba bien armado. Tenía mi PC ahí no poderosa. Pero me servía para los streaming. Y estaba muy bien armado. Tenía dos controles, bro. Claro que sí, patrocinaba uno. Me lo patrocinó Kikín, ¿no? Un nuevo Pro Controller. Eso fue para lo del torneo. No sé si recuerdan. Bueno, los más old recordarán. Recordarán. Porque el que tenía, el que tenía, me fallaba también. Como siempre, ¿no? El control, lastimosamente fallan enseguida, gente. Juan Sebastián, buenas noches desde Colombia, mi bro. ¿Cómo están por ahí? ¿Está lloviendo? Ah, no. Colombia creo que no. Está lloviendo recio Nicaragua, Honduras y El Salvatore. Hola, Oswaldo Antonio. ¿El nivel no tiene música o le bajaste? Buenas noches. Mándeme 10. No, espérate. Confirmen. Sí, sí tiene música el nivel. Pero confírmeme si no se escucha, gente. Por favor. No, sí tiene, me. Sí tiene. Sí tiene. ¿Se escucha bien, no? ¿Todo? ¿Todo? ¿Mucha agua? Mucha agua. Bastante, ¿no? Bastante. Me gustaría tenerlo online, pero como todo latinoamericano, que hoy no se puede. Pues, Jonathan, Jonathan, te informo que todos los finales de mes vamos a estar regalando 25 dólares. Así que estate pendiente. ¿Qué tal si te lo ganas, men? Ahí nomás te compramos el online, ¿eh? 25 dólares. Y si es colaborador se lleva 50. ¿Cómo? Pues con las pataditas de avatares que vamos a tirar ahí de vez en cuando. No los quisiste regalar ni las camisas. Eh, no, sí mandé un montón. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Gracias, Gaby. Sí se escucha, ¿no? Se escucha bien. Se escucha bien. Eh, ya vamos a empezar la batalla, por supuesto, por supuesto. Después de este kit, después de este kit. Porque aquí ya me voy, ya me voy. Eh, sí, van a haber batallas de avatares. Ya tengo el listado. Ya saben que tengo un listado de las personas que van ganando. Yair es el único que lleva dos queens seguidas. Que, por cierto, no lo he visto por aquí, este pedorro. No sé si estará por ahí. Eh, vamos por las 30. Ya empezó la batalla. Ya, no Roberto, pero ya vamos a empezar, ¿eh? Ya vamos a empezar. Todos los que ganen en las batallas, al final de mes, se viene el sorteo. 25 dólares. Y si tienes, eh, suscripción activa con esta hermosa página, te vas a llevar 50 dólares. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Maravilloso. Maravilloso. Eh, ya saben, solo por estar viendo el directo. Y para que su avatar aparezca en pantalla, lo único que tienen que hacer es comentar. Eso es todo, ¿eh? Fácil, más fácil, no se los podemos poner aquí. En este tú único, tú canal, el único. Vamos, gente. Solo comentar y dejar un like, ¿eh? Estaría precioso, precioso. Miren, tenemos allá en la esquina derecha de sus pantallas una barra de likes que se va llenando. Al llegar a los 200 likes, somos felices. Ahí no hay premio, pero somos felices, ¿eh? Vamos. ¿Qué es lo importante? Es lo importante. Espérate, me quiero llevar esto, ¿eh? No quiero perderlo. Ahí estamos. Bien. Me da chance. Bien. Vamos. Tudum. Si no siguen la página, sigan la página, gente. Sigan la página. No te lo creo. Bueno, igual creo que puedo salir con vida todavía, ¿eh? Creo. Hola, ahí. Casi. Si gano me manda recarga, mejor lo que quieran, lo que quieran, Alex. El ganador. Saludos a Denny Salinas. Hasta Houston, Texas. Saludos a Denny Salinas de Nicaragua también. Está potente, ¿no? La lluvia, creo. No, no. Pues el que gane al final de mes, ustedes van a elegir lo que quieran. Si los 25 dólares se los mando ahí bien bonito. O no sé, les mando algo más. Algo más. Una tarjeta de Google Play. Lo que quieran con sus 25 dólares. Al final van a ser suyos. Luisito, el pillo. Saludos a Luisito que hoy no trabajó. O trabajó hasta las 5 de la tarde. Porque está fuerte la lluvia, ¿eh? Está inundando por ahí. Qué cosas, qué cosas. Para que vean que yo paso al pendiente de mi tierra. Solo viendo noticias de allá paso. Es el que gana, no quiere... Es el que gana, no sigue la página. Ah, pues no se lleva nada. No se lleva nada aquí. Para que ganen, tienen que seguir la página, ¿eh? Oye, mira que gané. No, si no sigue la página, no gana nada. ¿Cómo le voy a regalar yo 25 dólares a una persona que ni siquiera un like deja la página? Ah, no se puede. No se puede. Tienen que seguir la página, dar un like. Comentar en el directo. Eso es todo. No es nada, ¿eh? No es nada. A mí me envía para la Nintendo Switch Lite. Pronto tendremos esos sorteos. Coming soon. Malu España. Saludos. Saludotes. Todo por llevar cosas que no necesitan. Pensé que necesitaba la plumita. Hola, Manuel Hernández. Pronto. Vamos a tener sorteos espectaculares aquí. Pronto. Pronto. Ya verán. Ya verán que sí. Gracias Jesús Alfonso Rodríguez, la última persona en dejar su like, ¿eh? Vamos, que hoy llegamos a las 30 vidas. Empezamos tardecito el directo. Son las 10 con 39. Marco, le da la hora. Empezamos tarde, ¿eh? Por más que quiera empezar temprano un directo. No puedo. No sé por qué. Es como una maldición de la responsabilidad latinoamericana que hay entre vosotros. Al no ser puntuales. Y generalmente yo soy puntual, ¿eh? No sé qué pasa. No sé qué pasa. Últimamente he sido impuntual con los directos. En el horario. Porque directos hemos hecho todos estos días. Ayer terminamos directo a la 1 de la madrugada. Es para que vean que aquí estamos con todos los poderes. Gracias, Denis Salinas, por donar 50 estrellas. Saludos a su fan número 1. ¡Qué grande! Épale. Ya ese TikTok está produciendo, ¿eh? Grande, Denis Salinas. Qué grande. Ya estamos ganando en TikTok. Gracias por esas 50 estrellas, mi bro. Saludos a Denis. Que está desde Houston, Texas. Vamos. Chicié el nivel, ¿eh? Hice quesito. Quesito en el nivel, ¿eh? Quesote. ¿Y tenemos Gigi? Uy, cuidado, ¿eh? Uy, que lo que seamos. No, todavía no. Yo quiero ganar. Manuel, ya sabes, ya sabes. Ya sabes la dinámica. Ya sabes la dinámica. Ya vamos a tirar batallitas para ir sumando gente a la lista, ¿eh? Eh, bienvenido a la family. Aguántame un poquito, aguántame un poquito. Que estoy nervioso aquí, queriendo pasar el nivel. Ahí vamos. Aguántame un poquito, por favor. Estoy nerviosísimo. Estos niveles se pasan a la primera. A la primera, Michui. A la primera. Estaría genial, ¿no? Estaría very good. A la primera, Michui. Maravilloso, Héctor González Leo. Saludos. ¿De dónde eres? Elbir. ¿Cómo que? ¿De dónde eres, cabezón? Ya casi pierde el pueblo de las paliadas. Está fea la lluvia, ¿no? Está fea la lluvia por My Country. Está feicito por allá con el huracán Julia. Los únicos... Los únicos. Soy bien humilde, pero no soy humilde. Tengo Switch, Minecraft y Mario Maker 2. Tengo dos Nintendo Wii. Una normal y una hackeada. Tengo PSP. PSP como que está olvidado, ¿no? Una 3DS. Hackeada también. Una Nintendo. Estás armado, cabezón. Vayan a seguirme al TikTok que está produciendo las barras. Vayan a seguirme. Ahí está, gente. Digan a... Sigan a Dennis Salinas en TikTok. Este hombre está haciendo dinero ahí. Gracias, Manuel. Hernández por donar 50 estrellas. Gracias, Manuel. Thank you very much. Thank you. Hola, soy nuevo de la familia, brother. Jonathan Urbina, pues bienvenido. Tome asiento, papu. Tome asiento. Disfrute el directo. Comente. Sea libre. Es como decís que son las 10 de la noche. Ah, estoy en la Florida, ven. Estoy en la Florida. Uf. Son las 10.42 de la noche. Es tarde, es tarde. ¿Cómo se monetiza en TikTok? Se monetiza llegando a mil seguidores, creo, ¿no? Dennis, ahí voy a ocupar asesoramiento porque me voy a bailar a TikTok. Hay que emprender. Hay que emprender. Uy, uy, uy. Uy, ahora sí. Ahí vamos. Eh, era speedrun. Y no se escuchó, me. No se escuchó. Hello there, Alex. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Era de una, era de una, gente. Las vidas, las vidas, las vidas. Me da miedo, eh. Me da miedo. Épale, Manuel, con la lluvia de estrellas, eh. Gracias. Y ocho semanas en racha. Muchas gracias, Manuel. Manuel Hernández, que me está apoyando un montón ahí con las estrellas. No lo puedo skippear. Lo voy a skippear mejor. Alex, Giraldo, saludote, bro. Sí, skid, Wendy. Es que ya me quitó como 10 vidas, ¿no? Yo llegando a las, yo queriendo llegar a las 30. Yo queriendo llegar a las 30. Eh, fue culpa del control. Efectivamente, efectivamente. Efectivamente. Eh, estos niveles no me gustan mucho, eh. Porque no les entiendo nada. Eh, no les entiendo nada. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahora me voy también. Es que sí, fue culpa del mando. Las vidas, no pasa nada. Ya las vamos a reponer. Además, conservo una R4. Es como una tarjeta. Sí, la R4 es para la DS, ¿no? La DS. Yo por ahorita de consola solo tengo la Nintendo Switch, nada más. Solo la Nintendo Switch. Ahora lo voy a skippear esta cosa. Necesito vida, gente. ¿Por qué siempre me dan el mismo avatar? ¿Puedes elegir un avatar? En el chat aparece un link que dice string, string avatar, algo así. Entras ahí y eliges tu avatar, eh. Lo puedes, lo puedes elegir, lo puedes elegir. Eh, no, pero ¿qué pasa con estos niveles? Los domingos se pone feo, hombre. Mario Maker. Ya vale que eso, ¿no? Ya vale que eso. Me voy de aquí, me voy de aquí. Demasiado feo. Eh, ya saben, ingresen al link. Buenas noches, Reyes Minor. Bienvenido. Cordiales desde Guatemala, como siempre reportándome. Saludote, saludote, Reyes. Bienvenido al directo. Para elegir su avatar, entren al link. Eh, si quieren un avatar predeterminado, o sea, automáticamente, lo único que tienen que hacer es comentar. Comentar en el directo. No, men, qué porcada de niveles están saliendo. Eh. Eh. ¿Qué es esto? Ya basta, eh. Ya. No, era por aquí. No era por aquí. Pues me voy, ¿no? Pues me voy también, me voy también. No vamos a regalar vidas por ahorita. Ahí está, Eric. Extensión de avatares, se llama el link. Extensión de avatares, ya saben, gente. Ya saben. Entren al link, ahí vamos a poder elegir su avatar. Vamos a tirar batallitas. No voy a decir cada cuánto, pero sí vamos a tirar batallitas. Así que ya se lo saben. Así que ya se lo saben. Qué niveles quita vida los que están saliendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Así no vamos a llegar, eh. Así no vamos a llegar, Michui. Así no vamos a llegar a las 50 vidas. Ups, 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 ups. Ok. Ok. ¡Vamos! 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 Jonathan, gracias por seguir la página. Último seguidor de la página. ¡Vamos! Eh, ¿desaparecieron los Hello'da otra vez? Tenemos problemas, eh. Tenemos problemas. Houston. ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? ¿Tenía que traerme esto? ¿Sí, no? Creo que sí. Gracias, Manuel Hernández por donar 50 estrellas. ¡Eh, Manuel! Manuel, qué grande. Gracias, Manuel. Thank you. Thank you. Hello there. Thank you very much. Ahí va para arriba esa barra de estrellas. Ahí va para arriba. ¡Vamos! Gracias, Manuel. Gracias por el apoyo, bro. Thank you. Thank you. Thank you so much. Que a veces no suenan las alertas. Bro, aquí son como las 8.45 de la noche. Allá donde son como las 2 horas adelantadas, ¿no? Sí, aquí son las 10.47. 10.47. Marcus le da la hora. 10.47 de la noche. Bien, llevamos 3 vidas. Volvemos a 20. Soy como con acento mexicano. O sea, algunas palabras mexicanas. Por hoy, niveles de seguidores. No, no. El lunes, ¿no? El lunes. Puro nivel feo. Puro nivel feo. ¿Dónde carajo está el link? No lo veo nunca. Ya, sale ahí aleatoriamente. Ahí va, mira. Ahí va, volado. Melvin. Se llama extensión de los avatares de la corriente. Entren ahí. Ahí eligen su avatar. Tal vez cambiando de avatar tengan un poquito de suerte y puedan ganar una batalla. Es más, voy a tirar una batalla ahorita. Todo el mundo comentando en el chat para que su avatar aparezca, por favor. Y para que vean que no les miento. Aquí van anotados los ganadores, ¿eh? Ya se los muestro, ya se los muestro. Ya se los muestro. Vean los ganadores que tenemos hasta ahorita. Qué feo se mira esto. Perdón, ¿eh? Perdón. Ah, que me está capturando otra pantalla. Perdón. Capturando pantalla. Pantalla number two. Ahí está. Vean, estos son los ganadores. Hasta ahorita. Roberto Carrizales. Ricardo Lux. José David. AMR. Patis Lagos. Yair Arbey. Lleva dog win, ¿eh? Alejandro Madrid. Rodo. Anita. Jonathan. Y Yuri. Son los ganadores hasta ahora. Tenemos diez. Se viene una batalla right now. Así que ya saben. Ya saben. Comentando algo bonito en el chat para que su avatar aparezca en pantalla. Battle Royale. Ahí les va, gente. Ahí les va. Hola, Vane. Vane Artieda. Saludos, saludos. Gracias por andar por aquí. Bueno, Vane. Ya comentó. Ahí va a aparecer su avatar en pantalla, ¿eh? Ahí va a aparecer en pantalla. Bro, más victorias, más tickets. Ya veremos cómo lo resolveré al final. Pero el que más victorias gane, obviamente, más... Tendrá más oportunidad de ganar. Espera, ¿escribí más la batalla? Sí, ¿no? Porque no se actualizó. Saludos, Rodrigo Sánchez. Saludotes. Ahí va la batalla, gente. Ahí va la batalla. Ya saben, ya saben, ¿eh? Pendientes. Pendientes. Que gane el mejor. Que gane el mejor. O el más pedorro. O el más cobarde. De todas maneras, huyendo y escondiéndose también se gana. Híjole. Híjole, Michui. Qué mala onda, ¿eh? Perdí el ítem ahí. Ok, no pasa nada. Vámonos. No debía agarrar los otros ítems. No debía. Tum, tum. Uy. Híjole. Tate quieto, hombre. Ya me mato. Ya me mato. Ok, ok. Vamos. Ya perdí. ¿Quién ganó? ¿Quién ha ganado la primera batalla de la noche? ¿Cuáles son las sesiones que están poniendo como de saltar? Eh, son... Esas son... ¡Gabriela Cruz! ¿Ha ganado Gaby? Me pegaron entre tres. Uh. Uh, cuidado, ¿eh? ¿Gaby? ¿Ya ha ganado antes? No, ¿verdad? La vamos a anotar. Gabriela Cruz. Lleva un win. Bien, Gaby. Bien hecho, ¿eh? Bien hecho. Les ha pateado el transfero. Bueno, Gaby. Buena, GG. Recuerden que vamos a estar tirando batallas toda la noche. Toda la noche. ¿Por qué no aparecen las reacciones? Tengo miedo. Escucho, pero no aparecen. Pero igual, gracias a todos los que están reaccionando en el directo y los que están compartiendo, familia. Hello, Dera. Thank you. ¡No! ¡Cómo me mato ahí, men! Hola, Zainid. Muy buenas. Gabriela, pero Cruz. Sí, ganó Gaby. Ganó Gaby. Buena ahí, ¿eh? No se preocupen. Hay más batallas. Hay más batallas. Con calma, ¿eh? ¡Calmamos! 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 Eh, bienvenido a la familia. Thank you por ese follow. Bienvenido, ¿eh? Hola, Virginia. Maydana. Bienvenida. Gabi. Espérate. Gabriela Cruz, ¿qué pasó? Sí, la anoté, ¿no? Gabriela Cruz. Sí, la anoté, sí, la anoté. ¿Dónde están? ¿Alertas? ¿Alertas? Que no veo los hello de la gente, perdón, ¿eh? Creo que son estas. Ahí está, Virginia. Maydana. Gracias por compartir, ¿eh? Perdón. No, miraba los hello de la gente. Ahora sí. Ya los veo, ya los veo. Vamos por acá. Saludos, cabezas de Pepe. Javier Rivas. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos por allá? ¿Estamos bien? ¿Cómo está la lluvia? Repórtense, repórtense. Que seguimos. Que tanto dos ven, ¿eh? Pero ya sé que por la Lima ahí está pegriloso. Qué montón, qué montón de agua, men. Se llenó el río prácticamente. El canal Maya. El que conecta progreso la Lima-San Peter. Está feo, ¿no? ¿Y ese milagro? ¿Cómo que milagro? ¿Estamos haciendo directo todas las noches? Aquí estoy, Manuel Hernán. Grande. Todas las noches estamos haciendo directo. ¿Cuál milagro? ¿Cuál milagro? Llevo ya récord, ¿no? Récord de directos. Llevo como dos semanas seguidas haciendo directo. Ese es un new record. New record. Y voy a seguir haciendo directo todas las noches. Lo único que, pues, el horario no es fijo. No tengo un horario de decir, ah, comenzamos a las siete. Comenzamos a las ocho, ¿no? Hoy he comenzado a las ocho. Ayer comenzamos como a las nueve. O a las diez de la noche. No recuerdo. Pero lo importante es que ya voy a estar activo haciendo directo, gente. Así que si eres nuevo, te gusta el juego Mario Maker. Que es lo que en general lo jugamos más aquí. De vez en cuando jugamos otras cositas. Pero es raro. Así que si no sigues la página, sigue la página, ¿eh? Si no has dejado tu like, deja tu like. Apoya, apoya el contenido. El contenido very good. ¿Ya está? ¿Y el otro que se hizo? Es verdad, todas las noches, todas las noches, ¿eh? Ya tenía mucho que no te veía. Sí, es que Facebook tiene un problemita con lo de las alertas, de notificar. Así que Roberto, te invito a que escribas followage. Perdón, hay notify en el chat para que te notifique Facebook, güey. Sí he estado haciendo directo. Lo que pasa es que Facebook no le notifica a toda la gente que sigue la página. Solo le está notificando a un 26% del seguidor total de la página. Imagínate, somos 25.900 seguidores. Solo le notifica a 6.000 y algo. Y de esos 6.000 y algo tampoco les aparece. No a todos. Es bien raro Facebook. Por eso es que mucha gente ha emigrado. Así como yo, emigré. ¿Qué juego juega más croquando cuando hace el directo? Mario Maker, Mario Maker. Full Maker. Carlos Manuel Soto. Bienvenido a la familia. Hello there. Gracias por ese follow, bro. Thank you. Manuel, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Por esas estrellas, bro. Gracias, eh. Se agradece un montón. Se agradece un montón. Thank you very much. Ya quedó. Ahí está. Buenas noches, Edwin. Fajardo. Saludos. No nos dieron vida, meh. No nos dieron vida. Para ver cuánto tiempo es que sigo la página. Ajá. Para ver cuánto tiempo siguen la página. Es signo de exclamación. Followage. Así como Rodo escribió pedo. Pero en vez de pedo es followage. Wilmer Zúñiga. Gracias por el like, Wilmer. Thank you. Thank you. Ahí vamos. Ahí vamos. 19 vidas. Así como escribió Eric. El juego que pronto me quiero comprar es Luigi Mansion 3. Luigi Mansion. Yo me quería comprar un juego. Uy. Uy. ¿Qué pasa? Uy. ¿Qué pasa? Hay lag, eh. Yo me quería comprar un juego. ¿Qué juego me quería comprar? Que al final dije, no. ¿Para qué? Si después ni tiempo tengo para jugarlo. Pero la verdad no tengo tiempo. Solo juego cuando estoy en directo, gente. Aunque usted no lo crea. No crean que todos los streamers somos... Pasamos todo el día jugando, eh. No. Nada que ver. Nada que ver. Algunos trabajamos. De Wilmer. Saludos. Ok. Estamos luchando para que... Jugar a tiempo completo. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Yo todavía no lo he logrado. Pero pronto. Pronto. Coming soon. Algún día. Algún día. Uy. 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 Algún día. Estamos trabajando para eso. Para dedicarnos a streamear 100%. Al 100%. Directo. Todos los días. Igual que ahora. Pero... Pero... Pero más abajo. Unas cuatro horas, ¿no? De directo. Todas las noches. Qué bonito. Qué chulada. Ok. Vámonos. Let's go. Pedito. Pedito. Hello there. Gracias por las reacciones, amigos. A los que están dejando su like. No. 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 Aquí tiene que estar la meta, ¿no? Ahí está la meta. No. Te lo creo. ¿Me vas a dar vidas? ¿No me vas a dar vidas? Una vida. Ok. Llevamos 95 de 200. Dos likes. Tenemos una barrita de likes al otro lado. Por allá. Que esa barrita se llene. Vamos. Si no has dejado un like, dejen un like, gente. Hola, Marco. De regreso estaba jugando Mario Maker 2. Sí ya tengo switch. Lo compré en lo que andabas ausente. Qué grande, Charlie. Pues... Darle al infinito, ¿eh? Darle al infinito. A ver hasta dónde llegamos. Cómo sé cuáles acciones puedo hacer mi personaje abajo que está en el chat. Tienes que ingresar al link. Al link. Ahí te explica todo. Al link de string. Uy. Uy, uy, uy. Aquí hay queso, ¿eh? Queso peligroso. O me mata o me da... Uy. Más aquí. Más aquí. Más aquí. Los avatares pueden abrazar, pueden pelear, pueden combatir en un duelo. Pueden saltar, pueden tirarse unos ventosos y hacer un par de cosas más. Para eso pues tienen que conocer... Uy, uy. Los comandos. Hola. Muy bien, me llevo esto. Alejandra Flores. Gracias por ese GG. Gabriela Cruz. Thank you very much. Ups. Ups. Peligroso. Ok. Cuidado con Firulay. Vámonos. Ups. No pasa nada. Hola. Podría ir abajo, ¿eh? Pero... Pero no. Pero no. Vámonos por aquí. Uf. Casi me mata. Quiero ir de las tortugas. Quiero ir de las tortugas Coabunga Collection. Entra Link. Entra Link y elígelo. Elige tu Pokémon. El Pokémon que quieras. Es gratis, ¿eh? Es gratis. Pronto habrán avatares exclusivos. De hecho, hay. Y se pueden comprar. Con las monedas que ganan, pueden comprar avatares. Esa herramienta. Estamos esperando una actualización para Facebook. Porque en Twitch sí está disponible. Aquí no está todavía. Que se pueden comprar avatares. Algunos pueden ser exclusivos. Todos con las monedas que ganan de los Barrel Royales. ¡Qué horrible eso, men! ¡Qué horrible! Quiero ir de las tortugas. Saludos desde el Polo Norte. ¡Epa! Vamos. ¿Cuál es el link de los comandos? Se llama... A cada rato aparece en el chat. Se llama String Avatar. El link de la corriente de String. Algo así. Tiene un nombre raro. No lo genero yo. Lo genera automáticamente el programa. Baja para aquí, cabezón. ¿Dónde andas? ¡Ups! No vi eso, men. Me va a matar, eh. Bueno, bien se bajó. ¡Ups! 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 ¡Me encerró! ¡Me encerró, men! ¡Me encerró! ¿Crees que se actualice Mario Maker? No, ya no habrán actualizaciones. Ya no habrá. Mario Maker ya está en lo que está. Hubo una última gran actualización. Que fue donde sacaron la ranita, ¿no? Y otras... Otros ítems. Pero Mario Maker 2 ya no se va a actualizar. Ahora solo tengo que esperar Mario Maker 3. O la nueva consola de Nintendo. Para eso falta tiempo. Posiblemente... Posiblemente... A principios del otro año estemos viendo algo sobre la nueva consola, ¿eh? Posiblemente. Quizás llegue a pasar lo mismo que pasó en el... ¿Qué? En 2017, ¿fue? Cuando salió el Zelda Breath of the Wild. Que también... También salió el Zelda y salió la Nintendo Switch. Posiblemente con el Zelda 2 o el... Tears of the Kingdom, ¿me llaman? Sí, creo que sí. Tears of the Kingdom. Salga o presente en la nueva Nintendo Switch o una nueva consola. Ya veremos. Ya veremos. Pero eso va a ser en mayo. En mayo del próximo año. Si Nintendo Switch, ¿cuánto lleva? Cinco años lleva, ¿no? Cinco años, me parece. Armando Núñez, gracias por ese like. Cinco años de la Nintendo Switch. Uy, on toy, on toy. Y yo solo he jugado... Solo he jugado... Como tres juegos, ¿me? Smash Bros. Zelda, Mario Maker. ¿Qué más? Sí, creo que solo es. Si me quedara más tiempo, le pondría el ojo a muchos juegos que me gustan, pero... Literal, literal. Ya cuando no... Crece, tiempo es lo que más quiere. Tiempo para todo. Los días ya no ajustan, ¿eh? Los días ya no ajustan. ¿En serio, Manuel? Opa, está feo eso, ¿me? ¿Me confirma alguien más? Lo que dice Manuel. Oye, bro, tu audio está como retrasado. Hablas tú y al rato sale lo que tú dices. Eh... Fotogramas. Uy, on toy, on toy. Ando abajo, ¿no? Vamos a ver. Hubo un lag. Hubo un lagazo que posiblemente desfasó eso. Posiblemente. No, no estoy seguro. Pero me confirman si se ve malo el audio, retrasado o algo. Está bien, está bien, creo. Mira, Manuel. Parece que ni... No, todo bien aquí. Ah, mira. Puede ser... Algún bug de Facebook. Salte de la aplicación de Facebook. Ciérrala y la vuelves a abrir. Tal vez ahí se corrige. Todo bien, correcto. Gracias, José. Gracias, amigos. Por el feedback. Por el feedback. Frédéric Blanco, gracias por ese like. Lo que pasa es que Facebook a veces se buguea. Ayer leí una noticia que es vieja y me asustó un poco. Que decía Facebook Gaming va a cerrar. Pero lo que va a cerrar de Facebook Gaming realmente era lo de... Lo de la aplicación. No sé si recuerdan que había una aplicación antes de Facebook Gaming. Que se llamaba así. Facebook Gaming. Lo que va a cerrar es eso. Los streaming siempre van a seguir. Ya dije, ¿qué? ¿Cómo que van a cerrar? Pues hay que ir huyendo de aquí entonces, ¿no? Pero no, no. Todo very good. ¿Y la llave? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué pasó aquí? Me voy, ¿no? José David. Gracias, José. Todo bien. Gracias, Mario. No hay lag. He estado todo este rato. Y nada que ver. Gracias, Javier. Está bien. Es el input lag. 5 a 10 segundos del stream. Ahí está. Estamos bien. Estamos bien. Ojo. Después de este nivel se viene la segunda batalla de la noche. Pues lo veo que están ahí emocionados, ¿eh? Ahí no. Ah, sí. Ok, ok. Ok, entonces esto le hago aquí. Y esto debe salir para ahí, ¿no? Ahí está. ¿Pero qué brujería? ¿Qué pasó? No sé, me dejó atrapado. Tiene que llegar el robot al final. Eso creí, pero ahí nos vamos. Qué pereza. Qué pereza. Ahorita necesitamos niveles cortos y que nos den vidas. ¿Qué dice acá? Raúl más qué? Más UN. ¿Qué? Que no entiendo. UN. Bueno. Si me va de vida, yo feliz. ¿Vidas? No, no, no. Cuidado, cuidado. ¿Qué es eso? Ups, ups. Ah, tenemos GG. Una vida, una vida. Ok. Ok, me la llevo. Batalla. 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 Todo el mundo comentando en el chat. Que salgan los buenos GG. Vamos. Battle Royale. Vamos. 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 Que se viene una batalla. Ya saben. Tenemos 11 ganadores hasta hoy. Hasta la fecha. 11 ganadores, gente. Ahí están. Estos son los ganadores. 11. Uy. Uy, uy, uy. Uy. 11, hombre. Ahí está. Vamos. Y vamos. Se ponen buenas las batallas, eh. Gerardo, Adrián, gracias por el like. Thank you. Ah, qué bonito. Qué bonito. Ya estoy muerto. Tres, dos, uno. No, lo voy a intentar pasar porque creo que me va a dar vidas, eh. Creo. Vamos, llegando. José Trigueros, bienvenido. Bienvenido a los que vienen llegando, familia. No se les olvide dejar un like, por favor. Ustedes saben que yo siempre ando mendigando un like. Gracias, José. No, qué mal, man. ¿Qué es esto? Ay, no te lo creo. Mejor me hubiera ido, eh. Mejor me hubiese ido. Dos, uno. Bien, recuperé mis vidas. Recuperé mis vidas. Llegando. Nicolás, bienvenido. Quedo yo contra Leonardo Han. Va a ganar Leonardo Han. No llevaba vida, eh. Gohan contra Goku y ganó Gohan. Ok, Leo. Ahorita te anoto. ¿O ya ha ganado Leo? No, no ha ganado, eh. Leonardo Han ganó la batalla. Leonardo Han. Recuerden que todos los ganadores entran al maravilloso sorteo de 25 dólares. Y si eres colaborador, te llevas 50 dólares. El fin de mes. Todos los meses, eh. Todos los meses. Gracias, José. Thank you. O sea, no he perdido ni ganó vidas. No, pero ganamos un nivel más. Está bien, está bien. Ricardo, gracias por los mil dos días. Ricardo Lux. Mil dos días de seguirnos, bro. Thank you. Thank you, thank you. Eso son los guerreros Z, eh. Parte de los guerreros Z. Los que llevan mil días son gente longeva. Uy, 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 uy. Lo sabía, me. Lo sabía. Qué horrible es mi Chuy. Concentración. Concentración. Una vida, una vida, una vida, una vida. Bien, 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 bien. Aquí vamos a esperar un poquito. Ok. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Y nos vamos. Y tenemos dos vidas. Bien. Brian Hernández. Gracias, Brian. Brian. ¿Cómo es para hacer pelea contra alguien? Es que menciono a alguien y no sabe el perfil. Tienes que poner, eh, así como puso Gabriela Fuentes. Mira, Gabi puso signo de exclamación, duelo. Escribe el nombre del usuario y la cantidad de, de, de cuántas monedas va a apostar. Y ahí aparece luego el comentario. Gabriela Fuentes ha desafiado a Rodo a un duelo con un bullying de 100. Escribe Rodo, aceptar. Eh, eh, aceptar o disminución, eh, dentro de 30 segundos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Y ahí se pueden agarrar a cachetadas. Mire, dice, Rodo va a declinado el duelo. ¿Cómo es? Acepta. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí se van a agarrar a trompadas o no? Pero ahí, ahí. Los comandos son los que, los que mandan. Y Gabi y Rodo ya le conocen un poquito mejor a los comandos, eh. Así que grandes, qué grandes. Qué grandes. Manuel Roberto. Gracias, Manuel, por ese like. Es que si ustedes se meten al link de los avatares, ahí van a poder encontrar cosas referentes a los avatares, obviamente. Ok, seguimos para Agua. Y vámonos. Saludos, Oscar. Gracias, Manuel Hernández, por donar 50 estrellas. Opa, Manuel, gracias. Gracias por esa lluvia de estrellas, eh. Thank you very much. Oscar Pérez, saludo, bro. Saludotes. ¿Cómo sé cuántas monedas tengo? También hay un comando para eso. Andy Orellana. Hello, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Creo que es el comando moneda, algo así. Hay un comando, hay un comando. Hay un comando. Entra al link, Jonathan. No me estés molestándome. Entra al link, cabezón. 22 vidas. Me concentro en los niveles, me concentro en los niveles. Entra al link, ahí está toda la información. ¡Eh! Qué cochino el chino, o japonés. Japonés tenía que ser. No, ¿y entonces? ¿Y entonces cómo paso por ahí? ¿Qué hacemos? Tal vez no haya aquí. Ok. Ok, ok. Nivel pedorro. Ronald Caispal, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Welcome to the streaming. Guillermo Delgado, gracias por compartir. Mira, Josué Nani tiene 262 monedas. Bueno. Pues ahí le va otra batalla. De la nada. Gracias, Yeto. Enorme Yeto, Salgado. ¿Cómo andamos? Grande, Yeto. Vamos. 23 vidas. Tenemos que llegar a 30. Salte donde tenía la flecha, eh. Salte donde tienen la flecha. Ya vale que sí, Tric. Ya vale que sí, Tric. Parará. Vamos. Híjole, no sé si voy a llegar ahora, eh. No. Nada, ¿qué hace Mario? Deja de estar bailando, vámonos. Vámonos. ¿Quién ganó? ¿Yuri? ¿Ha ganado Yuri? Hemos checkpoint, bien. ¡Qué mal, qué mal puso eso ahí! ¡Qué bien! Gracias, Manuel Hernández por donar 50 estrellas. Ypsilon, ¿cómo está ese juguito, bro? Sabroso. Sabroso. Es una Monster. Es una Monster. No. Eso está ahí mal puesto, eh. Ese juguito está delicioso. Brian, de nuevo, bienvenido. Sariel, ¿cómo andamos? Sariel, ¿cómo está la cosa por Seiba? Sariel, reportanos el estado del clima, por favor. Seiba creo que no está mal, ¿no? No está tan mal como la lima y progreso. ¡No! ¿Pero qué? ¿Qué es eso, mi Chui? Está mal hecho, ¿no? Merece un skip. No puede ser. Yo manca nunca ganó. Ya antes he ganado acá. Vamos. Me voy, eh. Ya basta. Ya basta. Qué puerca de nivel. Skip. Yuri Rodríguez, ganadora número 13. Va anotada ahí, Yuri, en la lista de los morosos. Misael Huerta. Gracias, Misa. Gracias por la reacción. Ya bajamos las vidas otra vez. Qué barbaridad. Sariel Funes. Uy, 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 uy. Uy, cuidado, uy, cuidado. Uy. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, 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 uy. Casi me caigo de nuevo, casi me caigo. ¿Y aquí? ¿Aquí qué hacemos? No entiendo, ¿eh? No veo meta ni nada Por aquí arriba me muero Por aquí no paso Eso está muy Muy feo, ¿eh? No, Nel, que lo pase de aquí, Morgan, yo no lo paso Ahí se hace skip Ahí se hace skip Definitivamente, estás activado, Manuel Estamos con todo Monster, necesitamos una Refri llena de monster Para que Nos patrocine, ¿no? Que nos ponga un freezer Un freezer lleno de monster Pero, ¿y si no se ve? ¿Qué voy a hacer ahí? Si no se ve Vamos, no, dicen que las monsters Dicen, yo leí Desde que empecé a tomar esto Pues yo dije, no, ¿en qué me voy a meter? Luis Cruz, gracias, Luis Que la monster Una Una no hace Tanto daño Una 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 monster al día Es más que suficiente Hoy casi no hay oído Solo está bien nublado Ah, bueno Bueno Una monster al día No hace No hace tanto daño Pero, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa con estos niveles? ¿Eh? Aunque si bien es cierto Dicen que Una monster Tiene la cantidad de azúcares Que debes tomar en todo el día O sea, una cantidad normal El detalle está En que trae todos esos azúcares No cuenta los azúcares De que uno se echa En la mediodía En la coquita En, no sé Qué sé yo O sea, no cuenta Los azúcares Del resto del día Entonces, obviamente Si malo Un poquito Malo Un poquito De más Pero es que si no Me tomara una monster Aquí en los directos Estuviera dormido También hay que decirlo Antes Antes lo notaban Yo hacía directo Y estaba un poquito ahí Como que más dormido Que haciendo directo Y ahorita Pues un poquito Le estamos metiendo Un poquito más de ganas A los directos Un poquito más De ganas Más de ganas Uy Estamos Estamos haciendo Un esfuerzo grande Para estar en directo Gente Obligas a tu cuerpo A producir Mucha insulina Ojito, eh Ricardo Ah, bueno Eso Eso Es pegriloso No, pero yo De verdad No tomo mucho No tomo mucho Solo una Una Y solo cuando Estoy en directo Solo cuando estoy en directo No, no siempre No siempre Pero obviamente Ya voy a dejar De tomar Porque si A veces estoy Ya por dormir Y el corazón Y el corazón Tucum 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 Como que no se quiere dormir No Digo Está bien que no se duerma Que no se duerma Pero Pero que le baje Un poquito Vamos No entendí aquí Qué hay que hacer Hay que cuidarse Hay que cuidarse Tenemos que cuidarnos De izquierda a derecha De izquierda a derecha De izquierda Ok Y me lleva A donde justamente Iba a ir Ok Tum 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 Llevamos 14 vidas Qué barbaridad Ok Vamos Hello Gracias por esas reacciones Y por esas compartidas Maravillosas Y espectaculares Yair Arbey Que lleva dos wins Thank you Thank you Una flor Tenemos Ah Qué bonito Qué bonito Me la llevo Pues Me la llevaba Pues Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Hola Gracias Autorepuestos Pablitos Estamos ubicados En la ciudad De Intibuca Necesitas repuesto Para tu carrito Autorepuestos Pablitos Ahí estamos Grande Eso denoto Mucho Como cuando Dicen Aquí no se haces Que Es que aquí ¿Qué es eso? Skip Skip Es como Significa cielo ¿No? Skip Sí, ¿no? Skip Skip Es como El cielo Creo No sé Qué es eso Uy Cuidado Uy, cuidado Cuidado Nos morimos Vámonos ¿Qué? Qué cabezón No me lo puedo creer Vamos que nos vamos Duele Viendo al mejor Wilber Bienvenido Wilber Thank you Thank you Eres Yoshi Mira Wilber Eres un Yoshi Un Un yellow Yoshi Espérate ¿Era aquí Para la izquierda Para la derecha Para aquí, ¿no? Sí, para aquí Tururú Ok 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 Llego Llego Sí llego Sí llego Vamos Necesito pasar El nivel Necesito pasarlo Ahora Creo que me va a dar vidas Creo Tengo fe Tengo fe Bueno Tenía Tenía Ya la cosa Se puso aquí Pegrilosa Ah, no sé Cómo me caí ahí La verdad Creo que ya lo maté Creo Sí, bien, bien Vámonos Vámonos Y aquí Uy Para arriba Para arriba Pues Volvemos Ok Y nos vamos Está feo Pasar por aquí Está feo 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 Casi 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 La riego Un poco Vamos a ir con calma Vamos a ir con calma Vamos a ir con calma Estamos cerca Estamos cerca Cerca de llegar a algún lugar Vamos a ir con calma Vamos a ir Ok 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 Que largo Este No me gusta No me gusta No me gusta Ok, vámonos. Necesito tres vidas. Tres vidas, por favor. Bueno. Bueno. Algo es algo. Ahí vamos, ahí vamos, Endel. Julio, gracias. Muchas gracias. Gracias a Virginia Maidana, que ha sido la última persona en compartir el directo. Virginia, thank you. Siempre compartiendo ahí. Muchas gracias. Ok, tenemos condición de llegar con el boomerang. Hola, Isaac. Gracias, Isaac. Thank you. Yo esto... No lo llevo, ok. No, hombre. No, hombre. Barbarita. Eh... Eh... Ok. Ok, estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. No pasa nada. No pasa nada. Esto... Espérate. No he entrado a esta puerta, ¿no? Esta puerta, ¿dónde me lleva? Porque tengo esta aquí también, pero... Me vamos aquí. Me regresa... Y me lleva el GG, ¿ya, no? Creo que ya. Sí, creo que... ¿O no? ¿O sí? Ah, está bien, está bien, está bien. Tres vidas, tres vidas. Maravillosas. Tres vidas maravillosas. Gracias, Yuri, por los GG's. Thank you. Thank you very much. Amigos, ya saben que vamos a regalar 25 dólares. Todo el mundo comentando GG en el chat para que su avatar aparezca en pantalla. Vamos a tirar una Battle Royale. O sea, todos estos pichingos que andan aquí dando vueltas. A los que voy a bombardear ahorita. Todos estos que van a saltar van a pelear entre sí. ¿Qué tienes que hacer para que tu avatar aparezca en pantalla? Tienes que poner un comentario en el chat. Tienes que poner un comentario en el chat. Eso es todo. ¿Y qué va a pasar luego? Pues se van a empezar a agarrar racachetadas. Tenemos una lista. Quien vaya ganando esa lista se va a ganar 25 dólares. Ojito, ojito. Y si eres colaborador de la página, te llevas 50. Tu premio se duplica. Vámonos. Se viene la batalla, vamos. Y ojalá se vengan más vidas. Gracias a todos los que están reaccionando, familia. Gracias. Gracias. Vosotros sois muy grandes. Llevamos 142 reacciones. Estamos a nada de llegar a los 200. Ya casi. Ya casi. Miren qué montón de avatares, eh. Jafet, bienvenido. Welcome. Y yo por mientras que ustedes están agarrando cachetadas, yo voy a ver si consigo vida, eh. Porque últimamente he visto que mucha gente ya no viene ni a ver el stream. Viene a agarrarse a cachetadas con la demás gente del chat, man. Qué cosas, ¿no? Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya no vienen a ver el directo. Solo vienen a pelear ahora. Ah, tiene una batalla, cabeza. Tiene una batalla, cabeza, tu pepe. Uy, 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 uy. Creo que estoy muerto. Uy, cuidado. Cuéntate quieto, hijo. Pero se me quedaron un montón, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Bien, bien, bien. Very good. Nice. Perfect. Espérame. Ya no se quedó ninguno. Si gano, me hago colaborador. Ganó Alex Giraldo. Se une a la lista de ganadores. Ojito, eh. Espérate, lo voy a anotar. Voy a anotar a Alex Giraldo. Creo que no ha ganado. Está en la lista, Alex. No, no está en la lista. Lo ha anotado. Ha anotado. Alex Giraldo. Ahí estás, Alex. Estás anotado, eh. Llevas un GG ahí. Bien. Bien ahí. Bien ahí. Grande, grande. Grande, Alex. Magnífico. Y espectacular. Así que ya saben. Compartiendo el directo. No se pudo. Ya van a haber más batallas. Así que calmado. Christopher Diegues. Gracias por la reacción. O sea, recuerden. Van a haber más batallas. Estamos aquí toda la noche tirando batallas. Toda la Nike. Dos vidas. Bien. Espectaculares. Faltan cuatro. Cuatro. Cuatro pequeños hombrecitos. Espérate. Espérate. ¿De dónde vengo? Del azul, ¿no? ¿O no? No, no. No, 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 no. Vamos de reversa. Vamos de reversa. Solo una vez pudo estar en la lista. Pero ahí estás. Es lo bueno que ahí está. Esta lista va para el fin de mes. Pana, gracias por el like. Yo no salgo. Ahí tienes que andar. Ahí tienes que andar. Sí salen. Sí salen, ¿eh? Tienen que estar ahí. Solo tienen que estar comentando en el chat. Hay un total, creo que de 80 avatares. O 50 avatares. ¿Qué significa eso? Que si alguien deja de comentar. Si un avatar desaparece y otra persona... Y otra persona comentó y se le escapó el avatar. Mala suerte, ¿eh? Voy a tirar otra batalla más. Voy a tirar otra batalla más. Para que más gente se una a la lista de los ganadores. Y se pueda llevar 25 dólares. Los avatares desaparecen en un periodo, creo que de 200 segundos. Me parece. No remember. No remember. Pero por ahí va. ¿Y yo por qué no gano? Porque tienes mala suerte, mano. ¿Por qué tienes mala suerte? ¿Y yo con la suerte? No, no. No sé, ¿eh? No, culpa mía no es. Yo tampoco. Jamás en toda la vida recuerdo haberme ganado algo. Hay cosas que simplemente uno tiene mala suerte. Hay veces en la vida que uno solo es un espectador, nada más. Es un espectador en la vida. Es un espectador en la vida. Tenemos GG con tres vidas. Y ahí vamos, subiendo las vidas. ¿Qué se me hace? ¿Qué hay, mano negra? No sé quién está ahí. Yafet contra Eric Rodríguez. Yafet contra Eric Rodríguez. Ojito. Va a ganar Yafet, ¿eh? Porque lleva más sangre, evidentemente. Eric huyendo como la princesa que es. Pero, pero si le cae... No, ganó Krillin, ¿eh? Gana Yafet. Gana. Gana Yafet. ¿Ha ganado Yafet anteriormente? No. Pues va para la lista, Yafet. Yafet va para la lista. GG. GG. Ojito. Yafet, ¿qué? ¿Dónde está? El maga chureco. Eso lo dije todo. Eh, José. No me expongas, hijo del diablo. José es el Trujillo. Yafet, perdón. Yafet es el Trujillo. Juan Orlando volverá, ¿eh? Vamos. 15, 15. Tenemos 15 ganadores en la lista, ¿eh? Ojito, que se van sumando más gente. Va sumando más gente. Maravilloso. Maravilloso. Ah, Yafet es el puerco que me anda enamorando en el chat. Pues lo voy a bañar. Pues lo voy a desaparecer de la lista. No, son bromas, son bromas. Aquí no discriminamos a nadie. Eh, no tienes suerte, Marcos. No, eh. Igual, yo no necesito ganar por ahorita. Uy, 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 uy. Ah, que tenía que activar esto, ¿no? Ok. Ok. Me llevo uno. Y nos vamos. Ay, ¿qué? ¿Cómo que hay que cochino? Cerdo, puerco. Hemos llegado. Hemos llegado, bien. Corre, Forrest. Corre, Forrest. Épale. Qué cabezón esto. Se puso fea la cosa. Se puso fea la cosa. ¿Qué puedo hacer? No tengo nada, eh. Baneame el sorteo. Úpale, espérate. Esto está feo, eh. Esas cosas no me gustan a mí. Digo, yo sé que soy inevitable. Soy alguien inevitable. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con este hijo del diablo? Puerco y cochino y cerdo. No puedo hacer nada. Aquí no discriminamos a nadie por sus preferencias. ¿Sí? Aquí no discriminamos a nadie. Todos son libres. Pueden ser princesas. Pueden ser, qué sé yo, una olla para freír frijoles. Lo que ustedes quieran. Espérate esto. Uy, uy, uy. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Aquí los queremos a todos, a todas y a todes. Ya la regué, eh. Creo que tenía que matarlo. Con, con... Ay. Con el Pou. Dame la llave, hijo. Vámonos. Sí, yo creo que sí. Me voy a hacer... Me voy a hacer, ¿cómo se dice? Vetuber. ¿Saben qué es un Vetuber? Vamos. Quítese. Vamos. ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no creo! ¡Eh, Manuel! ¡Épale, Manuel! Gracias, Manuel. Que la regué, eh. La regué. A menos que el tiempo me ajuste ahorita. Ya se había caído, pero no me había dado la llave. Ok. No, definitivamente valimos queso, creo. Ocho segundos. Siete segundos. Gracias, Jesús. Jesus. Y tenemos Gigi a la primera. A la primera. Eh, rifa una macanilla de tío si me la gano sin tío. No te gusta, pero te saco una sonrisa y te pones nervioso. No. Le voy a dar lucha. Ya vamos a tirar otra. Oye, a ver, quisiera hacer la boya porque... No, deja de... Ya, Fez, déjate de cochinada. Quítese de aquí, voy. Ya, Fez, déjate de por casa. Me vas a correr la gente, cabezón. Me vas a correr la gente. Aquí somos decentes. Se van a decir, oh, pero qué cosas se comentan aquí. ¿Pero qué me estás hablando? Me vas a correr la gente. Somos pocos. Somos pocos. Y con esas actitudes... Uy. Y con esos comentarios cochinos. Ah, no. Estamos ganando. Sigue. Alessandro Conti. Bienvenido. Síguele, ya. Estamos ganando gente. Vamos. Vamos. Gracias, Alessandro, por el follow y por el like. Thank you. Chat humilde, chat humilde, chat humilde. Ya se vienen más batallas. Ya se vienen más batallas. Entré en la puerta uno, ¿no? Vamos para la dos. Híjole. Como que me lo merecía. Me voy. Y aquí, me... Nivel troll, me voy. Sí, esquí. Lo debí haber esquipeado en la anterior, ¿eh? Monchin. Llevo 22 vidas. Con suerte llegamos a las 30 esta vez. No, me voy. Me voy. Posiblemente me iba a trolear más adelante. Mejor vamos a ver. Ok. Ok. No, man Kevin, gracias Kevin Ahí está, eso es bonito, eh, gracias Compartir, dejar un like Comentar Ser activos en el chat Ya se viene otra batalla de avatares Ya casi, ya casi Ya está programada, eh, después de este nivel Ay, mejor ahorita, mejor ahorita Buenas Kevin, todo bien, todo bien Ya saben, comentando en el chat para que su avatar aparezca En pantalla, si dejan de comentar Luego de 200 segundos Su avatar va a desaparecer Y los avatares ahorita creo que están limitados Creo que en total Van a aparecer 50 avatares en pantalla O sea que 50 personas comentaron Y tú te quedaste sin comentar ¿Qué es esto, man? Si te quedaste sin comentar, tu avatar va a desaparecer Va a venir otro, va a comentar Y se va a robar tu avatar Así que cuidado, eh Espérame, estoy escribiendo mal el comando ¿Qué pasó aquí? Ay, solo escribí No escribí el comando Battle Royale Ahí viene, pues Battle Royale Ahí les va Ahí les va Preparados Subanse al avión Y vámonos Ya me pasó hace rato ¿A quién se le perdió? ¿A quién se le perdió un avatar? A Nicolás Bueno, ya saben Aunque sea GG al final del nivel Pongan Ahí aseguran que su avatar va a estar Activo, eh Ok Ay, hombre Me voy a regresar Polongo Me voy a regresar Polonguito Vamos Ok Ok Necesito un gongo, eh Necesito un gongo ¿Qué tenemos aquí? Eh ¿Y aquí qué hay? Ok Entonces es por agua Entonces es por agua, amiguelo ¿Quién ganó? Fernando Turcios Cabezón Y la validad Te olvidaste de ahí, ¿verdad? Espérate Voy a anotar a Fernando Turcios Quirós Ganador de la última batalla Fernando Turcios Quirós Pendiente Se viene más batalla No de la última Ganador de esta batalla Mejor dicho No hay vidas No hay vidas Ni una vida Nada ¿Qué pasa? Oh, vamos 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 Let's go Let's go No hay vidas Recuerden Recuerden También ando participando Gracias Mauro Jesús Gracias por reaccionar al directote ¿Cómo ¿Cómo va esa meta de likes? Llevamos 154 likes Llevamos 154 likes Según nuestro contador Nuestra barrita Que me desvelé ayer Haciéndola como hasta las 2 de la madrugada Vamos Se merece un like Eso, gente Ustedes dirán Poner una barrita Y eso es súper fácil No Requirió tiempo De investigación De robarme ideas De otros streamers Pues no de robarme ideas De otros streamers Sino de otros youtubers Así que Se agradecerán Si dejan un like Se agradecerán un montón No, me la pasé viendo tutoriales Sergio Orizaba Gracias Para hacer esas barritas de likes De los colaboradores De las estrellitas Que se ve bien bonito Ojalá antes lo hubiese hecho Pero requiere tiempo Requiere tiempo Para estar ahí Haciendo esas cosas Hay que meterse en líneas de código Ver tutoriales Así que un like lo vale ¿No? Hay que hacer el pan pan No, esas cochinadas Aquí no van Aquí no van Allá en el morado tal vez Aquí no Aquí no se puede No se puede Aquí me mira Hasta Hasta mis jefes del trabajo Me miran Aquí no puedo andar Haciendo muchas cosas Aquí somos decentes Por eso ya baneamos Allá a Fer Está baneado Ya no ha vuelto a comentar Está baneado Alexander Gracias Alexander Saludos de nuevo Sergio Saludos Hello there Hello there Víctor Barriento Gracias Víctor Gracias por esos likes Se agradecen Se agradecen un montón ¿Cómo? ¿Y para dónde era? Me falta una moneda Me falta una moneda Para arriba Para arriba No, de aquí es donde vengo ¿No? Eh Espera ¿Tipo a dónde voy entonces? Para acá Tampoco Abajo 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 Ok No me fijé No me fijé La verdad No me vi Donde estaba Puerta Puerta Gente Puerta Onta 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 Acá abajo ¿No? Arriba No, de aquí es donde vengo Eh Me llevo esto Me llevo esto ¿Dónde estaba la puerta? Es que no la No la encuentro todavía Hello there Hello there Gracias Pablo Gracias por ese like Thank you 162 reacciones Vamos Acuérdate de guardar el hongo Para la puerta flotante Pero ¿Dónde está la Aquí Aquí ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Ese hongo? De guardar ese hongo Se me fue Se me fue Perdón Perdón Puerta 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 con llave O puerta que necesito una llave Aquí hago vidas Creo Creo que sí Bien Ahí estamos Estará Acá abajo Dicen No hay otro camino No hay Debería estar Ok Estefanía Gómez Saludos Estefanía Ehm Ups Ups Cuidado Que me faltaba Un boxer Un boxer de mercado De los baratos Del 3x1 Vamos Vámonos Vámonos Lupe Muchas gracias Lupe Por reaccionar al directo Thank you Thank you Gracias Estefanía También Muchas gracias Agradece 166 likes Llevamos Esa barrita Va para adelante Que bonito Que bonito Nice Very very nice Ya volví a olvidar De mi cuenta Se dieron que me fui No La verdad que no La verdad que ¿Para qué le miento? ¿Para qué le voy a decir que sí? Si no Battle Royale Se viene la batalla pues Todo el mundo comentando Battle Royale Todo el mundo comentando Eligiendo su Pokémon Vamos Le voy a dar tiempo De que comenten Tienen un minuto Para comentar Tienen one minute Arriba Arriba En medio Arriba Y abajo Arriba Manuel Eh gracias Manuel Ah es que aquí Me puedo bajar Ok ya lo entendí Manuel Gracias Manuel No sé cuántas estrellas Lleva ya Durante el directo Pero gracias Muchas gracias Se agradece un montón Muchas gracias Por ese apoyo Con esas estrellas Arriba Espérate Arriba En medio Arriba y abajo Arriba En medio Arriba Y abajo Down Down Se viene la batalla Se viene la batalla Se viene la batalla Preparados Vámonos pues ¿Cómo? ¿Esto está malo? ¿Eh? ¿Cómo que no? Pues me voy Pues me voy Porque me troleó Si era abajo No Era abajo ¿Qué pasó ahí? Qué montón de avatares Qué bonito Qué bonito Vamos a ver quién gana Vamos a ver quién gana Vamos Vamos 30 vidas Necesitamos 30 vidas Necesit... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo que ya perdí? Pues me voy Pues me voy No pasa nada Solo tenía que bajar Una o dos Es que pensé que era La flecha de abajo Significaba hasta abajo ¿No? Disculpen Disculpen No pasa nada Error ahí Error Gracias Eddie Pérez Muchas gracias Por reaccionar Bienvenido al directo Edis No sé si es tu primera vez Por aquí Viendo este maravilloso Streaming Pero me parece Que es la primera vez Que te leo Gracias Me parece Me parece Por arriba Y 20 pesos Me voy por arriba Me voy por arriba Quiero 20 pesitos Me interesan Para las vidas Para las vidas Ok Estamos bien Uy 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 No pasa nada Ahí está ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No No te pasa ¿Quién ganó? Lourdes David ¿Ha ganado Lourdes? ¿No está en la lista Lourdes? No está en la lista Lourdes Después va para la lista Lourdes David Lourdes David Lourdes David Entra a la lista De los morosos De los que los va a ir a buscar Electra No son bromas No son bromas Ya ojito Van 17 en la lista 17 personas que van a participar Por 25 dólares Fin de mes Y si eres colaborador Te lleva 50 dólares Ojito Una remesa de 50 dólares ¿A quién no le cae mal 50? Uy yo cuando me caía En esas remesas de 50 dólares Que lindo Que bello Que maravilloso Qué hermoso Uy qué pasó aquí Es la verdad Es que un dinero Que alguien no se espera Qué bonito Qué bonito Recibir el dinerito Cuando uno no lo espera La verdad Es como cuando Cuando dejas tu pantalón Lo lavas Y vienes Y te encuentras ahí Un dinerito Que ni sabías que tenías Uy qué bonito Qué chulada Es como un regalo De mí para yo ¿No? Ay Gigi Ay Gigi Tenemos Gigi El sentimiento Más hermoso De la vida Es cuando andas Te pones tu pantalón Ya lavadito Ya andas Con el dinerito contado Bueno esto es para la comida Esto es para aquí Para acá Y vienes Te metes la mano En el bolsillo Y te sacas Qué sé yo Yo en mi caso Dejaba hasta 50 lempiras Ahí 50 lempiras Hoy se come Hoy se come 50 lempiras Eran como 2 dólares Para que tengan Una referencia Nada más Hello there 169 reacciones Llevamos gente Ya casi llegamos A las 200 Se puede Vamos que se puede Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Andamos menos 9 No pasa nada No pasa nada Eh Qué pasó aquí Qué ha pasado No era por ahí Me voy Es que no entiendo Estos niveles No se entienden Gracias Daniel Cruz Quintero Gracias por el like Thank you Andamos menos 10 vidas Menos 10 vidas Saludos Soy la esposa de Sariel A Jacqueline Pues saludos hasta la ceiba Eh Mire que Sariel Últimamente se anda portando Muy mal por aquí Jacqueline Le voy a poner queja Sariel se pone en modo víctima Aquí No sé por qué No sé Yo creo que Sariel anda en modo víctima Espera De aquí Perdo el casco Ojito Ahí estamos Y nos vamos Qué bonito Qué bonito No Sombró más Sombró más Saludo 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 Jacqueline Enormes Por aquí Agarro aquí esto Me voy Rompo por allá Tatatatatam Pam 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 Ok Hacemos esto Ojito Es como una especie De De puzzle Voy por aquí Rompo aquí Vengo por aquí Ahora sí Y te mueres Ahí está Y nos vamos Nice Ahora Vamos ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos? Mishui Agarro el casco ¿No? De nuevo Tengo un casco aquí Con ese casco El huesito ¿No? El huesito No sé si agarra el huesito Primero Pam 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 Oh sí, sí Necesito Ya, ya entendí Ya entendí Por aquí Luego Oh no, la regué No, no, estoy bien Estoy bien Estoy bien Rompo aquí Rompo aquí Si no me quedo atrapado Rompo ahí Me voy por aquí Agarramos el huesito Nos vamos Sí, vamos por Seguimos por acá Ahí estamos Y luego por aquí Y luego por aquí Let's go Let's go Lo tenemos Lo tenemos Gente Maravilloso Maravillosa jugada Tres vidas Tres vidas bien merecidas Tres vidas bien merecidas Vamos 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 Ya se me acabó La monster Ah, se me terminó La monster Bien ahí Bien ahí Bien ahí Let's go Let's go Let's go Llevamos 172 reacciones 172 ¿Podemos llegar a las 200 en este directo? ¿Se podrá o no se podrá? Ayer no llegamos Uy Mi chui Ok Gracias Fernando Fernando Thank you Se me quedó el último toque Ok, ok Bien, bien ahí Hola Hola Dottoy Marco Se me lagué el directo Métale saldo Y ahí Métale saldo Al teléfono Marco Una pregunta ¿Cuál fue el máximo De viver que tuviste? Tuvimos una vez En un directo Extraño Tuvimos 1800 viewers No me pregunten Cómo lleguemos a esa meta Ni idea Ni idea 1800 viewers Facebook se buggeó O no sé qué pasó Pero Pero ese fue el máximo 1800 viewers Me sentía yo aquí Una celebridad Andaba mandando a la gente Bueno Andaba Andaba yo como una celebridad Aquí No, son bromas Pero sí Llegamos a 1800 viewers Fue Cuando veníamos Cuando Facebook Estaba empezando A ser directo Facebook como que tenía Un problema ahí Con el código Y llegamos a esa Increíble cantidad Eh, pégale Vamos Pero estuve bien José Pelietiari Hello there Muy buenas Ahí estamos Ok Y estuvimos bastante tiempo Con una media De viewers De 260 Es mi mejor Mi mejor temporada Digamos La mejor temporada Durante estudio Haciendo streaming Fue maravillosa Fue wonderful Y aquí ¿Qué hago? ¿Y qué pasó después? Bueno Me desapareció Un año De Facebook Y Estamos Volviendo Volviendo a empezar Volviendo a empezar De nuevo Volviendo a comenzar A hacer directos Porque al final Lo que Ayuda a uno A crecer aquí Es ser constante Uno tiene que hacer directos Todos los días Tiene que ser uno Constante En eso se basa todo En la disciplina En la constancia Porque el talento El talento No lo tiene cualquiera No ¿Cómo es? Si así ¿No? Mejor dicho El talento No supera A la disciplina ¿De qué sirve ser talentoso En algo? Si no eres disciplinado Si no Si no Trabajas ¿Eh? Se necesita ser constante En la vida Malos consejos ¿Qué consejos Están pedurros? Mal copiados Vamos 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 Llega Por favor Llega Bien 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 Uy Mejor dicho El talento El talento No le gana A la constancia Sígueme Para más consejos La disciplina supera Ahí está Qué bonito Eso es lo bonito La disciplina supera El talento Ahí está Mucha gente Tiene eso De divertir a la gente De ser talentoso jugando Y esos son los grandes streamers Que hay Pero si no tienes talento Para divertir a la gente Puedes tener disciplina Y acostumbrar a la gente A que te vea A que te vea en directos Y pues la gente De alguna u otra manera Se va acostumbrando A verte todos los días En directos Se acostumbra a verte Todos los días En el directo De ahí creas Como una rutina Y esto se convierte Luego como en un programa De televisión Digamos No te vayas Más o menos así Más o menos así Y entonces día a día La gente viene Y lo busca uno A esa hora Y cuando uno desaparece Que fue lo que me pasó a mí Que desaparecí casi por un año Pues obviamente Retener a la gente No va a ser Fácil Pero en mi caso Tuve Tengo gente que me sigue Que la verdad Agradezco un montón Que han estado aquí Y siguiéndome Full Grandes Grandes Toda la life Han estado aquí Siguiéndome Me fui Y dejé de hacer directos Pero cuando prendí directos Ahí estaban saludando En el chat Qué bonito Eso es lo bonito No te lo puedo creer Pero qué diablo Pasa en este nivel Vamos 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 No te vayas No te vayas No te vayas Y ese fue El consejo de hoy El consejo de hoy La disciplina Súpera el talento Claro que sí Ven Ven para acá No Pero Agárrate de la garra Hello Saluda ADN Welcome Es que no lo agarra No lo agarra No sé qué pasa Me va a ir el tiempo Y me voy a morir No lo agarra Pero por qué Qué estrés Qué estrés Saludos a Arianna Aza Sounders Saludos a Arianna Que está viendo directo Perdón No había visto el chat Saludos Arianita Gracias por estar Viendo el directito Un saludote Enorme Un abrazo Y saludos De parte también De Aza Sounders Que también está pendiente De los directos No te lo puedo creer Vamos Llévatela Llévatela Ahora vámonos Ahora vámonos Lo voy a dejar ahí Por si La agarra la primera No lo agarró Vamos 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 Bien Vamos 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 Se nos va el tiempo Se nos va el tiempo No Pero 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 No tengo checkpoint Skip Es que ahí estaba el GG Creo Ahí está el GG Me voy a matar Me voy a matar No sé si llevo checkpoint Me voy a matar Me voy a matar Voy a tratar de pasarlo Voy a tratar de pasarlo No hombre No ponga Marcus El 9 del 10 Porque eso parece que es Como que aquí Aquí ya hace El cabezón No me gusta eso Feo Se ve feo Pegriloso Se ve pegriloso Vamos No Y me mata A mí Qué bonito Hace frío ¿A dónde? Vamos 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 ¿Qué quieren? Pelea ¿Quieren Battle Royale? ¿Quieren Battle Royale? Necesitamos Un like más Para hacer Battle Royale Vamos Un like más Un like más Y tiramos una batalla Tengo que quedarme aquí En orillita No me mata Ya había dicho Qué raro Que no me mató En la primera La primera vez que pasé Por aquí Uy Queremos skip Aguántame Aguántame Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mira la parte Complicada No, no es esta Es la que sigue Ahí está Ahí está Ahí está Ya se viene La batalla Ya se viene La batalla De la noche Thank you Cintia Núñez Gracias Cintia Y por qué No agarran Las bombas Que no entiendo Esta cosa Mejor skip Llevo 21 vidas Es que el nivel No es quita vidas Gracias Ya vamos a tirar La batalla Aguántame Aguántame Un poquito Aguantar Gracias Dottoy Dottoy Que tiene como Dos horas en el directo Y Astorietta Deja un like Qué barbaridad Estamos mal Estamos mal Son bromas Dottoy Gracias Gracias Te agradece Mucho Mucho Nos quita vidas Pero yo he perdido Dos vidas Pero nos quita vidas Vamos Y si Gano tres Ahorita Ganamos Ganamos Veinte Ganamos una Ganamos una Es que con No sé Qué Qué cosa Ok Vamos 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 Ahí está Ahí está Ahí está Bien Esta es la parte Complicada No 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 es esta No es esta Espérate Qué tenía Qué tenía que hacer Acá Llegué Juan Carlos Reyes Bienvenido Skip Aguánteme Aguánteme un poquito Por favor Tenerme paciencia Tenerme un poquito De paciencia Por favor Esta es la buena No Y la mato La otra Bomba Llegué Bien Llega No Llega No Llega No Llega No Esa es la buena Esa es la buena Ahí está Ahí está Bien Ok, ok Esta es la parte complicada Y no la agarro, la agarra Eber Minaya, ¿cómo estamos, Eber? Saludotes hasta el Perú Aquí está, aquí está, ahí está, bien Ok, vamos Casi, casi ¿Y por qué se cae? Aquí está, ahí está, gente Bien Tenemos Uy, no me asustes, no me asustes, Michui No estoy ahorita para juegos No estoy para juegos, Michui Pero bueno, tengo dos vidas, está bien Está bien, está bien Se viene batalla, se viene batalla Todo el mundo GG Todo el mundo GG en el chat Se viene una batalla de avatares Se viene una batalla de avatares Vamos, vamos Todo el mundo GG Preparaos En sus marcas En sus marcas En sus marcas Listo Cinco Cuatro Comentando, comentando Si actuaba, no aparece en pantalla Comenta Es el tiempo Right now Right now Vámonos 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 Y recuerden, ahí lista Ahí lista, eh Gracias Manuel Manuel, sigue donando Manuel Gracias Manuel Qué grande, eh Thank you Thank you so much Thank you so much 185 likes llevamos Vamos que se puede Vamos que se puede llegar a los 200 Claro que sí Se tiró la Sí, se tiró la talla Bien Vamos a ver si me voy por ahí Como que no puedo subir después Eh Si me voy por aquí Uy, 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 uy Uy, 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 uy No sé para dónde Pero vamos por aquí Jeffrey Gracias Jeffrey Por la reacción Thank you so much Ok Y arriba ¿Qué hay? ¿Aquí qué hay? Nada Y aquí ¿Quién ganó? Autorrepuestos Pablito ¡Epa! Autorrepuestos Pablito Lo mejor en Autorrepuestos Estamos ubicados En la ciudad de Intibuca Jesús de Otor Intibuca Qué grande Qué grande Espérate Lo voy a anotar, eh Lo voy a anotar Porque Autorrepuestos Pablito Lo mejor en Repuestos Autorrepuestos Pablito Qué grande Qué grande Sí ganó él, ¿no? Sí, Autorrepuestos Pablito Es que está activo Autorrepuestos Pablito Todos los días Así que hay que estar ahí Hay que anotarlo Hay que anotarlo Bien Bien, ¿era por aquí o no? ¿Era por aquí o no? Uy, me llevo esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Qué mala onda Qué mala onda Qué hice mal Qué hice mal Está bien azul Hay que dejarlo en rojo Ok A mí mismo Porque hay que madrugar Saludos No el bin Saludote Sí, ya casi yo también Diez minutos más Diez minutos más No entendí ni por qué Me morí ahí La verdad Tiene que quedar en rojo Este switch Ahí está bien Entro aquí Solo para que Bowser Vuelva a aparecer Baby Bowser Ah, espérate Pero tengo que ir pequeño Tengo que ir pequeño Uno Vamos Disparando una más Qué bárbaro Qué bárbaro La regué No, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Es que si vengo grande Creo que tampoco Y la vida Desgraciado Se necesita secret Para anotar Eh, ¿cómo así? Ah, se necesita secretaria Para anotar No, no, no Yo lo llevo anotado Yo lo llevo anotado Vean Aquí están anotados Todos los ganadores En esta súper tabla De Excel Vean Ahí están Ahí están Todos los que van ganando Van anotados Todos Ojito Ojito Al dato Perturbador Mira aquí Con vino Todo un experto Yo en Excel Bueno, la verdad Que tengo tiempo De no usar Excel Pero aquí están Todos anotados Todos anotados Yo sé que esto Se puede hacer de una Pero no Me gusta hacerlo así Se ve horrible Ahí está Mira Qué bonito Llevamos 18 Ganadores Hasta ahora 18 en el listado Ahí están 18 Autorrepuestos Pablito Es el número 18 Roberto Ricardo Duluth Jose Pati Y solo hay uno Que ha ganado dos veces Que es Jair Jair Arbey Buena ahí Buena Perdón Era aquí Buenas Dani P Muy buena Dani Bienvenido Bienvenido 189 likes Llevamos Maravilloso Maravilloso Yo nunca gano Es un poquito Ahí de suerte Es un poquito De suerte Es un poquito De suerte Hola Hola Ya la regué Ya la regué Ya me voy de aquí Yo recuerdo Que gané Una Una vez Ahí va Yo he ido Anotando todos Yo he ido Anotando todos Anotando todos Los que van ganando Los he ido anotando Así que Si no aparecen En la lista ¿Por qué no han ganado? Si han ganado Anteriormente Sí Pero a partir De que empezamos A anotar No Así que cuidado Así que Pendientes Pendientes Híjole No me digas Que tenía Que matarlos Muncher No Creo que no Creo que no 191 reacciones Anotame Te doy 5 Si gano Creo que lo he hecho Mal Tal vez No Tal vez Se lo presentía Que si me iba Por un ladito Como que Íbamos a morir Por eso Estamos moridos Estamos moridos Gente Yo también Ya gané dos veces Yuri Yuri ganó Antes de empezar A anotar En la lista Antes de que El anuncio De parte de gerencia Fuese oficial No me vengan A que Que yo he ganado Que yo sé que han ganado Muchos han ganado Pero no han ganado A partir de que Así que no me vengan No me estén reclamando No me estén reclamando No me gusta No me gusta Aquí somos Profesionales ¿Qué horas hay? Son las 12 de 21 12 de 21 En la noche En 5 minutos Termino directo Tengo que ir a mimir Porque mañana Hay que ir a trabajar Mañana tenemos que ir A laburar Todos vosotros Gracias César A un gusto Ok 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 Uy 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 que peligroso Un hongo Pues me lo llevo Pues me lo llevo Yo gané una ayer Fue la última batalla Y una hoy ¿En serio? No sé No lo sé No pero los he estado anotando A todos Yo los he estado anotando A todos Si no están en la lista Buena suerte A todos A todos los que ganan Es más Los anoto al instante Porque sé que después Lo voy a Me voy a olvidar A lo mejor Estaba soñando Que ganaba Y pues eso puede ocurrir Eso puede ocurrir Rubén Gracias De verdad Yo los anoto Es más Hasta me detengo En el directo Yo creo que todos Lo han visto Me detengo en el directo Para anotarlo Posiblemente Tuvo un sueño Bien raro Posiblemente Saludos Enormes Uy 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 Ok Vámonos Peligro Qué peligroso 10 pesos Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Seguramente Soñó Que estaba viendo El directo Y no sé Puede ser Suele suceder Suele suceder Suele suceder Y la llave ¿Cuándo será el sorteo? Todos los finales De mes Vamos a tener sorteo Todos Todos los finales De mes Todos los meses Vamos a estar regalando Aquí Dinerito Y si el ganador Es Uy Era por aquí Y si el ganador Es un colaborador Ya saben Se lleva 50 dólares Porque se lo merece ¿No? Porque un colaborador Que está colaborando 2 dólares Al mes Y si gana Se lleva 50 Imagínense Está muy Muy bien Muy muy bien Porque al final Los colaboradores No solo es una Ayuda económica No solo es eso Es el hecho De que te están Apoyando Es bonito Es bonito Es muy Se siente muy bonito Ah mira Esta gente se ha suscrito Significa que el contenido Le gusta Y quiere que el contenido Siga ¿No? Tal vez tú soñaste Que yo perdía No hombre No hombre Espérame Voy a Voy a tirar otra batalla Ahorita Todo el mundo comentando Todo el mundo comentando Se quedan sin avatar Battle Royale Para que se ponga interesante Los últimos días Solo voy a habilitar Unos 20 avatares Porque el que esté comentando Más no lo pierda Para entrar bien A mi avatar Porque ahorita No me dio tonto Último nivel de la noche Y ya se viene Voy a tirar dos batallas más Esta de ahorita Y después de pasar el nivel Vamos a tirar otra Así que vamos 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 Que Nos vamos Let's go Let's go ¿Qué tenemos? Uy Uy Eso es mío Me lo llevo Y qué bonito Qué bonito Arregué un poco Ya casi llegamos A las 200 Faltan 5 Hello 5 Hello Vamos Vamos Si se puede Si se puede 5 reacciones Familia 5 reacciones Si hay 5 personitas Que no han dejado Su like En el directo Es el momento Right now Right now Mira Y la pelea Y la pelea va Josh Y la pelea va a Josh Contra José Contra Josemaría Que le pegaron una cachetada Y se murió José contra Zainid Ojito Josh Contra Zainid Josh Oh Ganó Josh Y la pelea Y la pelea Le tira un escopitajo Un racho Láser No huya Josh Si Josh sigue más a la derecha Agarra la sangre Creo que va a ganar Josh Que emocionante está esto Uy Uy José Cobarde José Peliatieri Con todo En contra Ganó Eh José Eh Que grande Lo voy a anotar Right now José Que batalla Más impresionante Peliatieri Peliatieri O como Eh José Pelletieri 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 Vean Yo los anoto al instante Pelletieri Ahí está Ahí está Que grande Que grande Vamos a guardar No vaya a ser Y Lo que pasa es que no los he guardado Y por eso no No Pero siempre guardo Control S Ahí está Guardado Guardado En el escritorio Ahí estamos Ahí estamos Que grande Que grande Se viene Una batalla más La última Después de Este nivel Después de este nivel Por lo menos Llegamos a las finales Hoy Ahí van Ahí van avanzando De a poquito Eso es bueno Eso es muy bueno Hello there Hello there Uy 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 Michui Estoy muerto ¿No? Estoy muerto Estaba muertísimo Estaba muertísimo Vamos que nos vamos Estaba a gusto Let's go Llegamos Faltan cuatro reacciones Gente Cuatro reacciones Para llegar a las 200 Cuidado que se meten Los lagartos Se meten los lagartos Al directo Cuidado Cuidado Cuatro Cuatro Hello Das Cuatro Hello Das Ups Ups Y llegamos A las 200 Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Michui ¿No es por aquí? Ah, bueno Hey, listen Gracias Manuel Hernández Por donar 50 estrellas ¡Epa! Manuel Seguimos Seguimos Grande Thank you Thank you Manuel Que has estado Donando toda la noche Muchas gracias Gracias Thank you so much Thank you very much Uy Hello Hello Janet Rodríguez Muchas gracias Acá ya hay algo ¿No? No se rompe Ese bloque Vamos para arriba Vamos para arriba Pensé que era yo No, no, no Casi Pero no Casi Pero no Vamos Hay dinero ahí Hay dinero ahí Hay dinero ahí Te voy por esa moneda La necesito La necesito para pilar ¿Cuánto es? 10 pesitos Me sirven Me sirven Tres reacciones Tres reacciones Y llegamos a la meta Gente Vamos No ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo la regué? ¿Cómo regarla En un minuto? ¿A dónde vamos? Híjole No llego, no No, qué mala onda Qué mala onda Qué mala onda Vamos Vamos Ya casi Ya casi Vamos 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 Por lo menos Vamos a terminar Con más de 20 vidas Eso sí Ven para acá Ven para acá Cabezón John Jairo Sarmiento John Jairo Verás que eres Hasta Para eso hay que tener gracia Qué barbaridad Qué barbaridad Vamos 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 No me gusta el último salto Creo que no llego Ah no Va a quedar aquí La tortuga normal Pensé que iba Uff Pensé que iba a quedar ahí Volteada Ok Ok Vamos 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 Eh 30 No me sirve No me sirven 50 pesitos No me sirven mucho Tampoco Pero creo que hago las 3 vidas Creo que sí Voy a ir algo más arriba Y 3 vidas Bien Bien Pues se viene la última batalla de la noche Eh Se viene la última batalla de la noche Así que pendientes Battle Royale Ya saben que van anotados ahí En la lista de los De los pecadores Let's go Let's go 3 2 1 Go Right now Vamos Les voy a dar tiempo de que comenten Y pongan su avatar en pantalla Les doy tiempo de que comenten Y que pongan su avatar en pantalla Ahí están todos Llegamos a Llegamos a los 200 likes Justo a tiempo Vean Epa Que bien Que bien Que bien Tenemos a todos los avatares listos Para la última batalla Los tenemos listos Me desaparezco Me desaparezco Gente Gracias por haber estado en el directote Thank you very much A todos los que siempre apoyan a un montón ADN José Nani Víctor Barrientos Lourdes David A todos Familias Siempre vienen a saludar Ulises Espinosa Gracias por siempre acompañarme en los directos Family Autorepuestos Pablitos ADN José María ¿Quién más? No sé si me queda alguien por ahí Avatares en grande Avatares en grande Vamos a ver si se puede ahorita Ahí está Pues ahí está Las bombas no les afectan Así que no se preocupen Las bombas no les afectan Batalla de la Batalla final Batalla final Que pasen bonita noche Family Bonita noche Nos veremos mañana Recuerden que todos los que ganen Van anotados Ariel Funes Saludotes 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 Queda Josué Nani Josh Gabriela Fuentes Y Jaquelín Gabriela contra Jaquelín Gabriela Fuentes Se lleva la última batalla De la noche Está anotada Gaby Vamos a ver No Gabriela ¿Quién fue el que ganó? Gabriela Cruz Ah pues va anotada Gabriela Fuentes Gabriela Fuentes Está participando Grande Buenísimo Buenísimo La número 20 Llevamos 20 en la lista De ganadores 20 Nice Nos quedamos aquí Que tengan una linda noche Que descanse Nos veremos mañana Si Dios lo permite Posiblemente Si va a haber directo mañana Un poquito tarde Como siempre Pero si va a haber directo Bueno Que pasen bonita noche Ulises Hizo trampa Yo la vi Nos vemos gente Al fin gané Jaquelín Muy buenas noches Bendiciones Bendiciones a todos amigos Vamos a ver Podemos hacer host Hostazo ahorita ¿Quién está haciendo directo? Ah mira Lauler Tiene solo 2000 viewers Porecito No ¿Quién más está por aquí? Ah no veo a nadie Vamos a dormir gente Bonita noche Nos vemos Ah está la baneada gaming Está la baneada gaming Dígale que la suscripción Está muy cara Sigue muy cara la suscripción La suscripción sigue muy cara Póngale en el chat Vámonos Como reclamar Dale 50 de gol Vámonos Let's go